Por la restauración del río Atoyac, por la defensa, realmente sin ellas no hubiéramos podido realizar este evento, son aliadas. También Jesús de Seas, el organismo de agua, está también, perdón, Alfredo, Alfredo Arellano. Y también está Gabriel del municipio, la Secretaría de Medio Ambiente. Aprovechar para agradecerles, han sido aliados fundamentales en este encuentro, en esta misión. Y bueno, decirles que va a haber muchas actividades durante todo el día, esto apenas está comenzando. Esta es la ceremonia de inauguración, pero va a haber muchos talleres, van a haber danzas, va a haber círculos, va a haber mucha música, va a haber mucho aprendizaje en torno al agua. Y el día lunes y martes vamos a tener estos dos maravillosos foros para ver soluciones prácticas, tangibles, de cómo restaurar, de cómo cuidar, de cómo defender nuestras aguas del río Atoyac, pero también de todo el país. Estamos aquí porque creemos que puede haber ríos limpios, porque podemos sanar nuestras aguas, porque podemos unir un movimiento, como dijo Miriam, a nivel nacional, que realmente se preocupe por el agua, por el agua que está dentro de nosotros, el agua que pasa por nuestros ríos, el agua con la cual convivimos todos los días. Pues gracias a la tierra, gracias al agua, gracias a todos sus corazones. Muy breve, ¿de dónde brota el agua si no brota de sí misma? No hablen del amor, sean el amor mismo. Donde hay sencillez, donde hay humildad, ese es el camino de la verdad. El mayor logro es controlarse a sí mismos. La mayor generosidad es el desapego. La ausencia de la carencia existente es la mejor medicina. Esto significa que no imputemos, bueno o malo o indiferente. Si nosotros realmente consideramos que somos uno, no hay tal dualidad para separar. Recuerden, recuerden, el agua, el agua es lo más puro que está dentro de nosotros. Sin ella no seríamos nosotros. Así es que, el agua es Dios, quien nos da el agua es Dios. Quien consume el agua es Dios y quien la tomará es Dios. Recuerden que ustedes son Dios. Tengan paz, 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 paz. Recuerden la ecuanimidad. La ecuanimidad no es ver unos más grandes, unos más pequeños, unos más blancos, unos más morenos, unos más inteligentes. Otros menos afortunados. La ecuanimidad es amor. Es Dios. Es Dios. Y recuerden, el agua brota de sí misma. Oh mani permejo. Oh mani permejo. Oh me teota. Aquí en estas tierras de Puebla. En esta tierras de Puebla.